¡Suscríbete! Ya pueden ver la alineación del equipo anfitrión Paco no se necesita fijado Pero hoy ha optado por una táctica bastante original Un 4-5-1 El entrenador Manolo ha decidido jugar con un solo hombre en punta Que estará escoltado por dos media puntas Por lo que hemos visto los últimos partidos de este equipo Suele presionar en todo el campo a sus rivales El entrenador es muy exigente en ese aspecto Así que es probable que hoy ordenen a los jugadores que presionen al rival No tengamos el valor para empezar la defensa ¡No! Con ese saque se abren los primeros 45 minutos de encuentro Ramos El árbitro pita falta No tiene que el partido se ponga violento Y corta por los Anobel del comienzo Es una tarjeta amarilla Demasiado tempranera Paco Es que ha salido muy leñero este jugador Busca el área por alto Carmona Madre mía, eso no lo da ni Paco González Ahí tiene la ocasión de mandar un centro El balón queda suelto Excelente pase al espacio Puede marcar, dispara ahí Increíble lo que ha parado Buenísima la parada, yo creo que todos estaban ya cantando el gol Magnífico saque ¡Digol! ¡Lazo! Madre mía, qué gol Qué rápido la muerte le da Y que lo digan Les han cogido completamente en frío Pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante Sin duda En uno de los momentos claves del partido Y el atacante logró un gran contacto Entre su cabeza y el balón Vamos a echar otro vistazo a ese gol Este tanto inaugura el marcador Recuerden 1-0 Ramos López Akeche Intercepta el pase Ese balón suelto Cambia De dominador Ramos Akeche Intenta hacerse con la pelota Hernán Saque de banda Akeche Puede crear peligro con esa acción Corta la jugada Carmona Burdevic No consigue controlar ese balón Cambio de posesión Está merodeando el área rival en busca de huecos El balón cambia de dueño Nadie le cierra esa banda Eso es, córner La pelota golpeada en uno de los hombres Que defendían No ha dudado en cabecear hacia el centro Manolo Porque ha cogido la altura justa para superar a todos Y marcar Allá va la pelota buscando Pero dónde vas Alma de Cántaro Que tenías toda la portería delante Eso es lo que pasa cuando la quieres colocar a la escuadra Y pones mal el cuerpo Se mete para adentro El arquero no necesita emplearse a fondo Burdevic Hernán Álvaro Ramón Ramos Carmona Tiene tiempo y espacio para centrar Carmona Gol, 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 gol ¡Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto! ¡Qué gran acción la que ha dado lugar a ese tanto Paco! ¡Menudo centro Paco! Este jugador sabe lo que se hace, está clarísimo. ¡Y su compañero no lo ha desaprovechado Manolo! ¡Cabezazo inapelable tras un fantástico centro! ¡Un remate certero ante el que el guardameta no podía hacer nada! ¡2-0 en el marcador y encarrido en el partido! ¡Ramos! ¡López! ¡Pita el árbitro e indica fuera de juego! ¡Puede ser una buena oportunidad! ¡Chuto ahí! ¡Cómo la ha sacado Paco! Fíjate, un despeje espectacular cuando el gol parecía cantado. ¡Carmona! ¡Busca el hueco para chutar! ¡No logra la diana! ¡Era más fácil meterla que fallarla! ¡Han conseguido marcar y ahí podemos ver la acción repetida! ¡Estaba muy bien situado dentro del área y no ha fallado con la cabeza! ¡No ha fallado con la cabeza! ¡No ha fallado con la cabeza! ¡No ha fallado con la cabeza! ¡Soberbio al cruce! ¡Puede seguir avanzando! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Cuelga en la bola al área pero lo despeja! ¡Haciendo lo posible para robarle el esférico! ¡Buena entrada y manda la pelota fuera! ¡Hernán! ¡Ramos! ¡La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral! ¡Salvi! ¡Estaba moviendo bien el esférico pero se ha confiado y lo han perdido! ¡Rober Ramos! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡El gol está casi ahí! ¡El centro sale de la zona de peligro! ¡Creo que el delantero no le ha pegado bien al balón! ¡Le ha dado un poquito mordida! ¡Y como viene haciendo durante todo el partido vuelve a demostrar! ¡Qué gran visión de juego! ¡Posición antirreglamentaria! ¡El colegiado pita fuera de juego! ¡Madre mía! ¡Para dar pases así! ¡Quédate en tu casa! Bueno pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos Lo sabe en el resultado 2 a 0 Paco me ha encantado la primera parte de este tío Ha estado participativo Se lleva un gol al saco y su equipo va ganando Así que no se puede quejar Veremos si sigue así en la segunda mitad El árbitro acesora a su silbato y comienza la segunda parte Otra conexión perfecta Jugará el equipo contrario ¡Ramos! Busca la oportunidad con paciencia sin precipitarse Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival El árbitro acesora a su silbato Podría ser tarjeta ¡Cartulina varilla! Deja la pierna y hubo contacto Parece claro ¿no Paco? Si Manolo el árbitro no se ha equivocado Primero se llevó al jugador ¡Burdebic! El pase no llega a su destino Tiene mucho terreno libre por delante Balón al área a ver a quién le llega ¡Burdebic! Vía libre por ese costado Balón al área Despeja del centro Salvi No quiere ponérselo fácil Aplica la ley de la ventaja Muy buena decisión Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Buen pase buscando la espalda defensiva El esférico a la zona de gol Cuelgan la bola al área pero lo despejan Puede seguir avanzando Ese centro va al área Mete bien los puños del guardameta Tocó el balón Deja atrás a los defensas Pero ponla hombre Pasa el peligro de momento Pero ojo Que se da córner Porque el último en tocar ha sido Uno de los hombres que defendía Y le ha mostrado una tarjeta amarilla atrasada Es que antes hizo una entrada fea Y ahora lo lamenta Sacó la pierna y se llevó al rival Paco Sí, es muy claro Manolo Nada que reprochar a la decisión arbitral Esto huele mucho a cambio táctico Se ha abierto la veda Los dos equipos van a mover ficha No te alejes mucho por si hay novedades Antonio Allá va la pelota buscando López Sin problema para el portero Álvaro Hernán Si quieres atacar Antes tienes que recuperar la mano A lo mejor Antonio Tienes que contarnos algo abajo Parece que podría haber cambio en el equipo local El míster llama ya a uno de los suplentes Gracias Antonio Tomamos nota y seguimos con la narración Fuera saque de meta Se intenta agitar el partido con esta rotación Veamos como encaja en el esquema Y si les ayuda a llevarse el partido Perfecto Dicho queda Antonio Gracias No me engañes ¿Cuánto queda Ruiz? Faltan todavía 20 minutos y el descuento para que finalice el partido Manolo Me parece que Bueno Es tiempo suficiente Más que suficiente para que pueda pasar cualquier cosa Gracias Antonio No se te escapa una Carmona Carmona Álvaro Burdevic Mueve el balón por las proximidades del área Están intentando incrementar su ventaja La afición ya hace rato que se está impacientando Y aunque es lógico que exprese su descontento Hay que decir que eso tampoco ayuda al equipo Robert Siempre decía cuánto queda José Francisco Y digo cuánto queda Antonio Se va acercando el momento del pitido final Ya solo queda el último cuarto de hora de partido Y lo que decide añadir el árbitro Gracias Antonio Parece que la calma vuelve Hernán Pierde la posición Y el balón queda suelto Justo a tiempo Carmona Puede aprovechar el espacio Centro directo al área El defensa está muy seguro Y consigue despejar el peligro de nuevo Se quita el balón de encima Enviando hacia adelante Corta la jugada con una buena intervención Qué bien lo ha hecho Ha mandado el cuero Donde hace daño Robert Carmona Cambia el juego hacia la otra banda La bola va al área Buen centro que no encontró Rematador Sacará de banda pegadito El banderín de córner Carmona Saque de portería Salió por la línea de fondo López Burdebic Ha visto bien a su compañero Carmona Magnífica parada del guardameta Creo que esta semana van a repetir este paradón Varias veces en los programas deportivos Manolo Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento Antonio Bueno tres minutitos más Manuel Así que veremos que nos depara este descuento Recibido hermano Puedes entrar desde la banda Cuelgan la bola al área Pero lo despejan Los rivales recuperan el balón Y organizan la jugada de ataque Espero que hayan disfrutado con este encuentro Que acaba de finalizar Han venido con toda la artillería cargada Si Manolo han dado todo un recital en ataque Y el resultado está a la vista Buena estación la de este hombre hoy Pero no sé quién te ha parecido a ti Paco Puede estar muy contento Manolo Por la victoria y por el gol No sé quién te ha parecido a ti Paco No sé quién te ha parecido a ti Paco No sé quién te ha parecido a ti Paco No sé quién te ha parecido a ti Paco No sé quién te ha parecido a ti Paco No sé quién te ha parecido a ti Paco No sé quién te ha parecido a ti Paco No sé quién te ha parecido a ti Paco No sé quién te ha parecido a ti Paco No sé quién te ha parecido a ti Paco No sé quién te ha parecido a ti Paco No sé quién te ha parecido a ti Paco